Así que tú eres Freezer, eres más infantil de lo que pensaba Todavía queda basura indeseable por recoger Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear así que no interfieras Este tipo lo ha visto Eres un cacaroto por fin ¿Cacaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? ¿Coleal? ¿Cacer? ¡Freezer! ¡Saltarín, bandido! Nunca te perdonaré lo que has hecho ¡Vamos, Freezer! ¿Qué esperas? ¡Pelea conmigo! Sí, le habo a la cuerpo Él es ilíptico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento Cuando destruyó la Mata Mijita ¡Anda! ¡Ataca! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡No puede ser! ¡No puede ser!